¿Listo, chicos? A ver, la primera alternativa nos dice, los animales más pequeños van a ser vacunados. Para empezar, ¿se trata de una oración compuesta? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Las secuencias van a ser vacunados es una perífrasis verbal. Entonces, como perífrasis, no se trata de oración compuesta, sigue siendo una oración simple. Descartamos la primera. Ellos bailan que bailan mucho cada ritmo diferente. Este tipo de oración, este tipo de estructura, la hemos trabajado en la clase pasada. Cuando vimos a la oración compuesta por coordinación conjuntiva copulativa. No sé si recuerdas que te mencioné que la palabra que, cuando reiteraba una acción, canta que canta, baila que baila, come que come, se consideraba como el que copulativo. Entonces, en ese caso, acá tenías una oración compuesta por coordinación conjuntiva copulativa. Descartamos barco. En casa. En casa. Dicen que se van a reunir. Dicen que se van a reunir las personas entusiastas. Acá. Muy bien. Entonces, tenemos los verbos. Dicen y van a reunir. Van a reunir forma una perífrasis. El que sabemos que se van es la conjugación del verbo ir. Y, por teoría, el verbo ir funciona como verbo auxiliar en perífrasis. Entonces, van a reunir es una perífrasis. Pero dicen, el verbo decir nunca funciona como verbo auxiliar. Entonces, si no funciona como verbo auxiliar, quiere decir que aquí hay otro verbo. En esta oración, sí hay oración compuesta y va a haber oración compuesta por subordinación. Que se van a reunir, que se van a reunir las personas entusiastas, es toda la proposición que se va a subordinar al verbo decir. Luego. Salieron temprano, pero llegaron demasiado tarde. Ya. Yo tengo dos acciones aquí, por lo que corroboro que es una oración compuesta. Salieron y llegaron. Bien. Ahora, estas dos proposiciones están unidas por medio de una conjunción. De la conjunción pero, que es una conjunción adversativa. Ya es una adversativa. Entonces, estas proposiciones forman oración compuesta, pero por coordinación conjuntiva adversativa. No es lo que me están pidiendo. Siguiente oración. Que se van a divertir mucho en la playa es probable. ¿Cuáles son mis verbos? Van a divertir y es. La oración me dice que algo es probable. Entonces, que se van a divertir mucho en la playa parece como el tema. Ya. Quiere decir que esa idea se está subordinando al verbo principal es. Por ello, en esta oración hay proposición subordinada. Desean celebrar felices la Navidad y el año nuevo. Ok. Ok. Tienes dos verbos. Desean y celebrar. Ok. Celebrar felices la Navidad y el año nuevo completa, completa al verbo desean. Entonces, la oración me dice que algo desean. Ese es mi verbo principal. Sería mi proposición principal. Y celebrar felices la Navidad y el año nuevo es la idea que se va a subordinar. Entonces, acá también tenías subordinación. Ya. Oración compuesta por subordinación. Muy bien. Corrobora con tus respuestas. Esas serían las tres que van a ser consideradas como subordinadas. ¿Alguna pregunta, chicos? Algo que no haya quedado muy claro. ¿Algo? Entonces, seguimos. Y ahora vamos a trabajar estos tres tipos de subordinadas que habíamos mencionado en este primer esquema. ¿Ya? Donde especificábamos que la oración compuesta por subordinación podía ser sustantiva, adjetiva o adverbial. Bien. Entonces, vamos a trabajar la primera de ellas que está relacionada con la subordinación sustantiva. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque justamente va a funcionar como un sustantivo. Dicho en otros términos, funciona como una frase. Nominal. Bien. Funciona como una frase nominal. A ver. ¿Cómo la vas a reconocer? La vas a reconocer porque vas a poder pronominalizarla por la palabra eso. ¿Cómo así? Por ejemplo. Aquí. Aquí. Veamos. Digamos que yo tengo la oración. Es necesario. Que te esfuerces. Esa es mi oración. ¿Ok? Sé que es una oración compuesta porque tengo los dos verbos. Es y esfuerces. Bien. La idea, la proposición principal me dice que algo es necesario. Es necesario que te esfuerces. Entonces, que te esfuerces va a ser la que se va a subordinar. Esta es mi subordinada. Pero yo observo que puedo hacer una pronominalización. Y yo puedo decir, es necesario eso. ¿Sí o no? O sea, yo podría reemplazar a esta subordinada, que te esfuerces, por el pronombre eso. Si eso es posible, entonces vas a decir inmediatamente que es sustantivo. Tiene lógica, ¿no? Recuerda que el sustantivo es una palabra que puede ser reemplazado por un pronombre. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Que toda esa proposición sea sustituida por el pronombre eso. Así vas a diferenciar a la sustantiva del adjetivo y del adverbial. A ver, en estos tres ejercicios, en estas tres oraciones que colocamos hace un momento. Decía, Carlos, quien es muy estudioso, lee un libro. Mencionamos que la subordinada era quien es muy estudioso. ¿Sí? Dormir bien es importante. Dormir bien era la subordinada. Y cuando viajes, avísame. Cuando viajes, es también subordinada. Te pregunto, ¿cuál de estas tres proposiciones subordinadas, que son las que he subrayado, tú la podrías reemplazar por el pronombre eso? La primera, la segunda o la tercera. Muy bien, excelente, Carlitos. Claro, tú puedes decir, eso es importante. No, eso es importante. Pero no podrías decir, Carlos, eso lee un libro. O tampoco, eso avísame, porque no tendría sentido. Entonces, definitivamente la segunda. Cada vez que tú puedas sustituir a la proposición subordinada por eso, inmediatamente la vas a clasificar como subordinada sustántica. ¿Bien? Ok, dicho eso, ahora sí podemos hablar de las funciones que esta subordinada va a desempeñar. Mira, en este esquema tienes todas esas funciones. La función de sujeto, de atributo, de objeto directo, o puede ser un complemento de nombre, complemento de adjetivo o complemento de verbo. Cualquiera de esas seis funciones puede ser desempeñada por la proposición subordinada sustántica. Entonces, vamos a ver primero la función de sujeto. ¿Qué elemento suele presentar en su estructura? ¿Un complementizador morfológico? ¿Y por qué te parece la R? Ese complementizador morfológico es lo que nosotros hemos denominado como infinitivo. Dicho en otros términos, son las que terminan en ar, er, ir. Entonces, una proposición subordinada sustantiva puede estar encabezada por un infinitivo en esta función. Si no está encabezada por un infinitivo, entonces podrías encontrar la partícula que o un pronombre interrogante. Veamos. Veamos algunos casos. Trabajar responsablemente es un buen hábito. Trabajar responsablemente es una proposición que está encabezada por un infinitivo. O sea, ahí tiene un complementizador morfológico. Bien. Luego tienes. Es bueno dormir ocho horas diarias. Dormir ocho horas diarias también está encabezada por un infinitivo. Ahora, ¿por qué en función de sujeto? Porque se convierten en el tema. Ya. Son el tema de la proposición, ¿no? ¿Qué es un buen hábito? Trabajar responsablemente. O, ¿qué es bueno? Dormir ocho horas diarias. ¿Ok? Muy bien. Ahora, te decía la teoría que si no te estaba encabezada por un infinitivo, ese complementizador morfológico, entonces puede estar encabezado por la partícula que o una partícula interrogativa. Que estuvieras tranquilo y feliz me alegró. Entonces, ¿qué me alegró? Que estuvieras tranquilo y feliz. Esa es tu proposición. Subordinada sustantiva en función de sujeto con un complementizador que ya no sería un infinitivo. Es cierto que van a tener mellizos. ¿Qué es cierto? ¿Cuál es el tema? Que van a tener mellizos. Bien. Ahora, si no tienes el infinitivo, si no tienes la partícula, ¿qué? Puedes tener una partícula interrogativa. ¿Cuándo van a volver? Es un enigma. Y entonces ahí tienes tu partícula interrogativa, que es la palabra ¿cuándo? ¿Quién será el próximo presidente? Es incierto. Ahí está la partícula interrogativa, que es el ¿quién? ¿Ok? Lo importante aquí, chicos, es que independientemente a que tenga un complementizador morfológico, la partícula ¿qué? O una partícula interrogativa, siempre va a ser una subordinada sustantiva y va a funcionar como el tema de la oración. ¿Ya? El tema de la oración. Por eso es que está en esta función de sujeto. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profesora, todo claro. Ok, seguimos. La otra función que nos presentaba el esquema era la función de objeto, de objeto directo. Bien. Como función de objeto directo, necesariamente va a presentarse con un verbo transitivo. ¿Ya? Va a presentarse con un verbo transitivo. Y en esta función de objeto de objeto, puede ser de manera directa o puede presentar algún complementizador. ¿Cómo es de manera directa? De manera directa es cuando se presenta como una cita textual. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es cuando se reproducen las palabras exactas que alguien ha dicho. Bien. Entonces, así, así también puede presentarse de manera directa. O puede ser con un complementizador morfológico. Ustedes ya saben a qué me refiero. O sea, con infinitivo. Bien. O que sea denominado como lexical con la partícula que sí o un pronombre interrogativo. Veamos entonces algunos casos. Por ejemplo, de manera directa, te decía, es cuando presenta una cita textual. Comentó claramente. Estoy para ayudarlos. Dice estoy para ayudarlos son las palabras exactas que esa persona empleó. O se están reproduciendo. Se van a introducir de manera directa. O sea, no hay un conector entre estas proposiciones. Por eso se llama así. De manera directa o de forma directa. El capitán miró. El capitán los miró y dijo. Avance pelotón. Entonces, ahí está la cita textual. Avance pelotón. Pero, en caso de que no se presente así como una cita textual, se podría presentar con un complementizador morfológico que es el infinitivo. Por ejemplo, esperan traer muchos regalos en estas fiestas. Entonces, ahí tienes. Esperan traer. Traer es el infinitivo. Luego, tienes con complementizador lexical. Especula que el precio del dólar suba. Ya. Ese que está encabezando la subordinada. Ahora, no sé si recuerdas qué categoría tiene este que. Este que es una conjunción completiva. Está completando el verbo principal. Luego tienes. Ignoro si he recibido mi correo. Ese sí también es una conjunción completiva, al igual que qué. ¿Y por qué se llamaban así? Recuerdan que yo les dije se llaman así porque van a completar al verbo de la proposición principal. Solamente se van a presentar estas dos conjunciones, el qué y el sí, en las oraciones compuestas. Por subordinación sustantiva en función de o de. Si no tiene la partícula qué, no tiene la partícula sí, entonces puede tener un pronombre interrogativo. Dime cuándo es su aniversario de bodas. Entonces, dice cuándo está insertando a la proposición subordinada sustantiva en función de o de. Con cualquiera de estos elementos que complementan, sea el morfológico o algún lexical, siempre va a estar en función de objeto directo. Pero hay algo que te puede ayudar a ti a determinar esta función de objeto directo. Y es que también hagas la pronominalización por lo. Recuerda que eso lo hemos trabajado para hallar el objeto directo, ¿no? Habíamos dicho que con pronominalización por lo, tú podías identificarlo rápidamente. Vamos a ver ya. Comentó claramente estoy para ayudarlos. Lo comentó. Cumple, ¿no? El capitán los miró y dijo, avance pelotón, el capitán los miró y lo dijo. Esperan traer muchos regalos en estas fiestas. Lo esperan. Especula que el precio del dólar suba. Lo especula. Ignoro si ha recibido mi correo. Lo ignoro. Dime cuándo es su aniversario de bodas. Dímelo. Bien. Entonces, siempre en esta función de objeto directo va a funcionar con esta pronominalización. ¿Ya? Es la única función que te acepta eso. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? Sí. Seguimos, entonces. Sí. Tenemos nuestro segundo ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques las proposiciones subordinadas sustantivas. Si están en función de sujeto o función de objeto directo. Te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollarlo. Y ya luego desarrollamos juntos. ¿Ok? A ver, comienza por favor. ¿Ok? Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? ¿Se terminaron las funciones? Sí, no, todavía. Ok, comenzamos, ¿ya? La primera oración nos dice, no es posible seguir en el mismo lugar. ¿Cuál es la proposición subordinada? La oración me dice que algo no es posible. ¿Eso qué quiere decir? Que seguir en el mismo lugar es la subordinada. Y si la oración me dice que algo no es posible, entonces seguir en el mismo lugar es el tema. ¿Y si es el tema, en qué función se encuentra? Función de sujeto. Ok. Siguiente. Averigua cómo llegó hasta aquí. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es averigua. Ese es el verbo principal. La subordinada va a ser cómo llegó hasta aquí. Esa es mi subordinada. Bien. Ahora, ¿puedo hacer mi pronominalización por lo? No podría pensar que es el sujeto porque es tú averigua, ¿no? Entonces, no es posible. Pero sí puedo pronominalizar por lo. Y puedo decir averígualo. Y si eso es posible, esto es un objeto directo. Objeto directo. Tú sabes que ellos están en su contra. ¿La subordinada cuál es? Que ellos están en su contra. Esa es la subordinada. Ahora, ya hay un sujeto, ¿no? Ya por eso descartaría esta función. Tu sujeto es tú. Tú sabes. Ok. ¿Puedo pronominalizar por lo? Para determinar una función de objeto directo. Si es posible. Y tú dices, tú lo sabes. Entonces, está en función de objeto directo. Objeto directo. Bien. Me alegró que sean responsables. Algo me alegró, ¿no? Que me alegró que sean responsables. Entonces, esto está como tema. Si está como tema de esta oración, va a ser el sujeto. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? ¿Se está comprendiendo? Bien. Ingresar a la universidad no es difícil. ¿Cuál es mi proposición subordinada? Mi proposición subordinada es ingresar a la universidad. Ok. Me dice que algo no es difícil. Entonces, es el tema. Es el tema. ¿Qué función es? Función de sujeto. Siguiente. Ahora sí creo que ya no hay remedio. Ahora sí creo algo. Que ya no hay remedio. Esta es la que se va a subordinar. No podría pensar que es sujeto. ¿Por qué no? Porque el sujeto es yo. Ahora sí yo creo, ¿no? Yo creo. Bien. Pero sí me acepta la pronominalización por lo. Ahora sí lo creo. Si es así, está en función de objeto. Directo. Siguiente. Es posible que todavía ella trabaje allí. ¿Cuál es la subordinada que todavía ella trabaje allí? Esta es la subordinada. Bien. Esa es la subordinada. Y es el tema, ¿no? ¿Qué es posible? Que todavía ella trabaje allí. Entonces, está como tema. Si está como tema, es función de sujeto. Sujeto. Deseo que te vaya bien, estimado Frank. ¿Cuál es mi subordinada? Mi subordinada va a ser que te vaya bien. Que el verbo principal es deseo. Ahora, no voy a pensar que es función de sujeto. Porque ¿quién es el sujeto? El sujeto soy yo. Yo deseo. Bien. Entonces, esta subordinada sí me acepta la pronominalización por lo. Yo lo deseo. Entonces, está en función de objeto. Objeto directo. Objeto directo. A ver. ¿Ha quedado alguna duda, chicos? Algo que no esté muy claro. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir con más teoría. Y hemos trabajado dos funciones de las seis que cumple la subordinada sustantiva. ¿No? Hemos visto la función de sujeto y la de objeto directo. Luego tenemos a la subordinada sustantiva en función de atributo. Como atributo, necesariamente tiene que aparecer con un verbo populativo. Eso es por norma, ¿no? Porque siempre que hay atributo es porque hay verbo populativo. Entonces, eso es algo fundamental. La subordinada sustantiva que está en función de atributo va a aparecer inmediatamente después del populativo. ¿Ya? ¿A qué me refiero cuando te digo que está inmediatamente después? O sea, está pegadito, pegadito al populativo. Por ejemplo, nuestro sueño es ingresar a la Universidad de San Marcos. Su verbo principal es ser, que aparece conjugado como es. Y la subordinada es ingresar a la San Marcos. Ingresar a la San Marcos está inmediatamente después del populativo, como todo atributo. Entonces, aquí la subordinada sustantiva va a funcionar como un atributo. Si no tiene un infinitivo, como en este caso, que es ingresar, puede tener la partícula que el acuerdo es que paguemos el seguro. Que paguemos el seguro aparece después del verbo populativo ser. Entonces, está en función de atributo. ¿Ok? Aquí hago hincapié, chicos, en el hecho de que para que se esté en función de atributo, tiene que aparecer después del verbo populativo. Necesariamente después de él. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? 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 Hay algo que es importante también mencionar. Y es que hay una reversibilidad entre la función de sujeto y atributo. ¿Bien? ¿Cómo así es reversible? Es que si tú lo cambias de ubicación, cambias de ubicación a la proposición subordinada, va a cambiar su función. A eso me refiero. Por ejemplo, mi mayor deseo es que ganes la competencia. Que ganes la competencia es la subordinada sustantiva y está funcionando como un atributo. Está después de un populativo. ¿Bien? Pero si yo altero el orden de la subordinada y la pongo al inicio y digo que ganes la competencia es mi mayor deseo. Entonces, que ganes la competencia es una subordinada sustantiva, pero ya no va a estar en función de atributo, sino va a estar en función de sujeto. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que la ubicación de la subordinada sustantiva, para que cumpla la función de atributo, tiene que estar inmediatamente después del verbo copulativo. Tiene que estar después del verbo copulativo. ¿Bien? Si está antes de él, se convierte en su tema. Ya no es una cualidad, es el tema. Y al ser el tema, cambia la función. Deja de ser atributo para ser un sujeto. Entonces, tengan mucho cuidado cuando se encuentren con este tipo de estructuras. Ahora, no es lo mismo por si acaso, si acaso, digamos que tú tienes la oración. A ver... Mi deseo es que logres tus metas. ¿Ya? Ese es. Que logres tus metas es mi proposición subordinada. Aquí voy a afirmar que está en función de atributo. ¿Por qué? Porque está después, está después del verbo copulativo. Es el verbo copulativo. ¿Bien? Pero si yo digo que logres tus metas es mi deseo. Si yo digo que logres tus metas es mi deseo, entonces que logres tus metas es la que se va a subordinar. Pero ya no va a estar después del copulativo, está antes. Entonces, si está antes, se convierte en el tema. Es lo que te mencionaba. Aquí va a estar en función de sujeto. ¿Ya? El lugar es importante, chicos. Profesora, ¿qué pasa si yo digo que es mi deseo que logres tus metas? Esta estructura es posible, ¿no? Es mi deseo que logres tus metas. Si tú te encuentras con una oración y la subordinada en esta posición, entonces que logres tus metas va a seguir siendo el sujeto. Profesora, pero está después del copulativo. Pero no está inmediatamente después del copulativo. O sea, no está pegadita al copulativo. Lo que está pegado al copulativo es mi deseo. Ese es tu atributo. Lo demás va a ser el sujeto. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ha quedado clara esta parte, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ahora, veamos las tres funciones que puede desempeñar también la subordinada sustantiva. Y aquí vas a encontrar las funciones de complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. Miren, chicos, lo más importante que deben recordar es que cuando tienes una subordinada sustantiva en función de complemento, siempre va a aparecer encabezada por una preposición. Bueno, a estas alturas tú ya sabes cuáles son las preposiciones del español, ¿cierto? Ya las hemos estudiado. Entonces, al inicio o la proposición subordinada sustantiva va a estar antecedida, va a estar antecedida por una preposición. ¿Ya? En las tres funciones. Ahora, ¿por qué reciben la denominación de complemento de nombre, de adjetivo, de verbo? Porque van a complementar a esas categorías. De ahí que aparece esa denominación. Por ejemplo, el miedo a perderlo todo lo limitó. La subordinada ya está resaltada, ¿no? A perderlo todo. Entonces, perderlo todo está complementando al sustantivo miedo. ¿Qué saben qué es sustantivo nombre? ¿Bien? Pero perderlo todo está antecedida por una preposición, que es la preposición A. La prueba de que él disparó está en el video. Que él disparó es la subordinada. Y está antecedida por la preposición D. ¿Ok? Entonces, cuando tú encuentres a una subordinada sustantiva que está antecedida por una preposición, tienes que ver a qué categoría está complementando. En este caso, es un nombre, es un sustantivo. Entonces, vas a decir, está en función de complemento de nombre. Pero si en lugar de complementar a un nombre, complementa un adjetivo, como por ejemplo, en Luis está desesperado por viajar a España, entonces, por viajar a España, está complementando el adjetivo desesperado. O, él está harto de que contaminen los ríos. Un minuto, chicos. Perdón, chicos. Ya. A ver, te decía, ¿no? Él está harto de que contaminen los ríos. Entonces, que contaminen los ríos está complementando al adjetivo harto. Y ahí está encabezado por una preposición. Si no fuese un adjetivo, podría ser un verbo. Por ejemplo, Ronaldo no se jacta de ser el mejor jugador del mundo. Ser el mejor jugador del mundo es la preposición subordinada. Hay una preposición que es la preposición de, y está complementando al verbo actarse. Exacto. Entonces, es un complemento de verbo. Me conformo con que tú me creas. Tú, que tú me creas, que tú me creas, está complementando al verbo conformo. Bien. Entonces, tienes la preposición con que está encabezando a esta subordinada. Estas tres son las funciones más simples de reconocer. ¿Por qué? Por la presencia de la preposición. Porque como has podido observar, las otras funciones no están encabezadas por una preposición. Bien. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Dudas? A ver. Seguimos. Un minuto, chicos. Sí, se ve mi pantalla, ¿no, chicos? A ver, vamos a ver aquí más ejemplitos. Sí. Digamos que yo tengo esta oración. La esperanza de encontrarlo lo alentaba. ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿Cuál será la proposición subordinada? Encontrarlo, ¿no? Encontrarlo va a ser la subordinada. Ahora, está encabezada por una preposición. Definitivamente es una función de complemento. ¿Complemento de qué? ¿A quién está complementando encontrarlo? A esperanza. Y esperanza es un sustantivo, es un nombre. Entonces, será complemento de nombre. ¿Bien? Puedes tener también esta oración. Se arrepintió de haber asistido a la reunión. ¿Cuál es la subordinada? La subordinada va a ser haber asistido a la reunión. Esa es la subordinada. Ya está. Veo que está antecedida por una preposición. Entonces, está en función de complemento. Es un complemento. Bien. Es un complemento. ¿Complemento de qué? ¿Complemento de? ¿Complemento de qué será? Es un complemento de verbo, ¿no? Porque está después de arrepentirse. Complemento de verbo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Listo. Ok. Ahora vamos a ver. No sé si recuerdan el primer esquema. Este. Donde habíamos clasificado a la oración compuesta por subordinación. Tenías la sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Entonces, ahora vamos a trabajar la adjetiva. Ya habíamos adelantado un poco de información y habíamos mencionado que esta subordinada adjetiva iba a funcionar obviamente como un adjetivo. Por eso recibí esa denominación. Lo que tendríamos que hacer es recordar la función de un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que describe a un sustantivo. O sea, te señala sus características, ¿no? Sean subjetivas o sean objetivas. Entonces, tenemos aquí. Dice, es aquella que contiene una proposición subordinada que modifica el núcleo de la frase nominal de la proposición principal. se denomina relativa. O sea, a esta subordinada adjetiva también la vas a poder llamar relativa. ¿Por qué? Porque siempre en su estructura vas a encontrar un pronombre relativo que puede ser qué, quién, el cuál, cuyo o un adverbio relativo como cómo, dónde y cuándo. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre vas a encontrar en una subordinada adjetiva estos pronombres. Como puedes ver, esta es una diferencia con la sustantiva. Porque en el caso de la sustantiva, los elementos que iban a presentarse eran el infinitivo, la partícula que, las completivas que y sí o un pronombre interrogativo. Esas eran las los complementizadores, ¿no? Así los habíamos denominado que podían presentarse. Pero en este caso no, chicos. En este caso, en la subordinada adjetiva vas a encontrar un pronombre relativo. Por ejemplo, los paisajes que vi ayer son muy hermosos. ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál será la subordinada aquí? Que vi ayer, ¿no? Que vi ayer, ¿ya? Esa era tu subordinada. Luego, Alfonsu Garte, quien luchó en Arica, es héroe nacional. ¿Quién luchó en Arica? Esa es mi subordinada. El estadio donde jugamos en enero es moderno. ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos en enero? Ahora, observa. Que vi ayer, ¿de qué te está hablando? Te está hablando de paisajes. O sea, de todos los paisajes que puedo mencionar, me refiero a los que vi ayer. Estoy delimitándolos, ¿no? Es una característica de ese sustantivo. Alfonsu Garte, quien luchó en Arica, es héroe nacional. Quien luchó en Arica, te habla de Alfonsu Garte. El estadio donde jugamos en enero es moderno. Donde jugamos en enero, te habla de estadio, que es un sustantivo. Estas tres proposiciones que tú observas, lo que hacen es describir un sustantivo. Por eso se dice que funcionan como adjetivos. Y como puedes observar, las tres, las tres van a estar encabezadas por pronombres relativos. Ahora, hay dos tipos de subordinadas adjetivas. Las especificativas y las explicativas. Seguramente recuerdas estas denominaciones, porque nosotros los trabajamos en la clasificación del adjetivo. Cuando clasificamos el adjetivo, mencionamos que podía ser especificativo, explicativo o epíteto. Entonces, no es extraño que aparezcan estas dos denominaciones en la subordinada adjetiva, ya que su funcionamiento es como esta categoría. Vamos a trabajar nosotros primero a la subordinada adjetiva. Te voy a dar un par de minutos para que leas esta información y estos ejemplos y luego lo vamos a analizar juntos. Ok, lee por favor esta diapositiva. la subordinada adjetiva. 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 especificativa también recibe esa denominación de restrictiva, porque lo que va a hacer es restringir el significado de un sustantivo. Lo va a delimitar. Te dice también que modifica solamente a nombres comunes, a sustantivos comunes, y que no aparece delimitada por pausas. Claro, desde el momento desde el momento que desde el momento en que especifica, delimita o restringe el sustantivo, entonces ya no se le puede colocar, ya no se le puede colocar entre pausas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una información importante, chicos. Es tan importante la información que brinda esta especificativa que tú no la puedes eliminar de la oración. ¿Quién es? Las flores que trajo Carmen son hermosas. ¿Qué trajo Carmen? Está delimitando el sustantivo flores. Usaré las camisas que me obsequió mi hermana. Que me obsequió mi hermana está delimitando el nombre de camisas. Me impresionó mucho la manera como bailaste. Como bailaste, te habla de manera. Entonces, siempre la subordinada adjetiva lo que va a hacer es restringir, delimitar el significado de un sustantivo. Por eso se llama así, especificativa o restrictiva. Y recuerda, a esta subordinada tú no la vas a poder, tú no la vas a poder eliminar porque lo que informa, la información que va a aportar es muy importante. ¿Bien? Siguiente tipo de subordinada adjetiva va a ser la explicativa o no restrictiva. Le voy a dar un par de minutos, lee bien esta diapositiva y luego la analizamos juntos. ¿Bien? Gracias. 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 A ver, dice, la subordinada adjetiva explicativa simplemente predica algo acerca de la frase nominal, pues es irrelevante que decine un conjunto o un individuo. O sea, la información que brinda la subordinada adjetiva explicativa es adicional, es secundaria. ¿Bien? no es algo que sea, que delimite, que sea muy importante. No es, todo es secundario. ¿Bien? Dice, modifica nombres comunes y propios. A diferencia de la especificativa que era solo nombres comunes, esta puede ser comunes o propios. Luego, está delimitada por pausas. Esa diferencia es muy importante. Bien, es muy importante. ¿Por qué? Porque la información que brinda como es secundaria la coloca siempre entre comas. Siempre esta subordinada adjetiva va a ir separada por comas. Claro, tú no te vas a guiar solamente de ello para poder identificarla, ¿no? Es evidente que no se puede. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de estructuras que también van entre comas y no necesariamente van a ser las subordinadas adjetivas, explicativas. Pero, sí es importante decir que estas necesariamente van a estar delimitadas por comas. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, quien ha obtenido varios premios, nació en Arequipa. Quien ha obtenido varios premios, es una subordinada adjetiva que te habla de Mario Vargas Llosa, pero es una idea secundaria. Yo podría incluso omitir esta información, ¿no? Y podría decir simplemente que Mario Vargas Llosa nació en Arequipa. Nada más. ¿Ok? Ellas, quienes obtuvieron becas, viajarán a Francia en octubre. Quienes obtuvieron becas, te habla de ellas, pero es algo adicional. Por eso está entre comas. O sea, que si yo elimino esa idea, la oración no debe verse afectada. El alumno, cuyo padre es médico, es un alumno muy estudioso. Y entonces, ahí tienes, cuyo padre es médico, también aparece como una idea secundaria, una idea adicional que tú puedes, si deseas, omitirla. ¿Bien? Ok, chicos. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Nada. Vamos a ver. Tenemos el tercer ejercicio de aplicación y te dice, señale la clase de oración compuesta por subordinación adjetiva. Ok. Vas a determinar si es especificativa o explicativa. Observa bien las estructuras. Ok. Tienes algunos minutos para desarrollar. Gracias. 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 chicos. Gracias. 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 Luego tienes. Tienes libros que eran sobre morfología. ¿Cuál es mi subordinada? Mi subordinada es que eran que eran sobre morfología. Bien. ¿De qué me están hablando de libros? Me está restringiendo el significado de libros porque de todo el conjunto de libros que puede haber yo me refiero a los que eran sobre morfología. O sea, estoy hablando de un subconjunto del conjunto de libros. Si es así, estoy restringiendo. Por lo tanto, va a ser especificativa. ¿Ok? Mañana traeré las revistas que me pediste. ¿Cuál es la subordinada? La subordinada va a ser que me pediste. Que me pediste. ¿Ok? De que me habla de revistas, ¿no? O sea, de todo el conjunto de revistas voy a delimitarlas a las que me pediste. Estoy restringiendo, estoy especificando. Por lo tanto, esta subordinada va a ser especificativa. Listo. La hoja en la cual firmé no poseía la fecha. ¿Cuál es la subordinada? En la cual firmé. Esa es la subordinada. Bien. La hoja en la cual firmé no poseía la fecha. Entonces, en este caso, tengo que de todas las hojas me refiero a donde yo firmé. Estoy haciendo lo mismo. Estoy delimitando. Estoy restringiendo. Estoy especificando. Entonces, es especificativa. ¿Ok? Es especificativa. El lugar a donde viajaron es muy bonito. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es mi subordinada? Mi subordinada es a donde viajaron. Bien. ¿A dónde viajaron? ¿De qué me habla? Me está caracterizando, me está hablando del sustantivo lugar. Entonces, está está especificando. ¿De qué me habla? Ya, bien, chicos. Disculpen. Había un poco de bulla. Ya, yo les decía, ¿no? ¿A dónde viajaron? Es una subordinada que me está hablando del lugar, del sustantivo lugar. Y no es cualquier lugar. Estoy especificando a qué lugar me refiero. Entonces, va a ser una subordinada especificativa. ¿Ya? especificamente. Luego, Inés, quien es ajedrecista, viajará a Italia. ¿Quién es ajedrecista? Me está hablando de Inés. Inés es un sustantivo propio. Pero la oración me dice que Inés viajará a Italia. Entonces, quien es ajedrecista aparece como una idea secundaria. Si es una idea secundaria, entonces, va a ser algo que explica. Es explicativa. Bien, es explicativo. Le gusta mucho la forma como canta y baila. ¿Cuál es la subordinada aquí? Aquí tu subordinada era como canta y baila. Ya, y te habla de forma. Te habla de forma. ¿Cuál es la subordinada? en este caso, como canta y baila, me está delimitando, me está especificando, me está restringiendo forma. Por lo tanto, va a ser especificativa. Bien, es especificativa. Ya está. Última. Los relojes que venden en esta tienda son caros. ¿Cuál es la subordinada? Que venden en esta tienda. Que venden en esta tienda. ¿De qué te habla? De relojes, ¿no? Entonces, no me refiero a todos los relojes, solamente los que venden en esta tienda. Estoy delimitando, estoy restringiendo, entonces, va a ser especificativa. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿O todo está claro? ¿Todo bien? Ok, entonces, lo que está pendiente es nuestra subordinada adverbial que vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Ok? Ya, si no hay preguntas al respecto, creo que podemos pasar a la parte práctica. Me da un minutito, chicos, para poder proyectar. Hay que analizar con bastante cuidado, chicos, porque estas ya son estructuras más complejas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente y vamos a trabajar la primera preguntita. ¿Qué es lo que te piden? ¿Dónde aparece proposición subordinada? Tienes algunos minutos, luego desarrollamos juntos. ¿Ok? Ok. Tienes otros. Tienes otros. Tienes me Gracias. 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 Listo, chicos. Me mandan su clave, por favor. A ver. Las mascotas de Nadia deben de estar vacunadas. Deben de estar vacunadas. Acá lo que se observa es una perífrasis, ¿no? Deben estar y vacunadas. Forma una perífrasis verbal. Entonces, esta es una oración simple. Acá no voy a encontrar proposiciones. Descarto uno. Ellos quieren participar en el siguiente seminario. Tengo dos verbos, quieren y participar. Estos dos no van a formar una perífrasis porque sabemos que el verbo querer nunca funciona como verbo auxiliar. Siempre es un verbo principal. Entonces, participar en el siguiente seminario sí sería la que se va a subordinar. Dos es parte de la respuesta, ¿ok? Dos es parte de la respuesta. Ya está. Luego, consiguió que permitieran el ingreso de su perro. Mis verbos son consiguió y permitieran. Ok. Tengo dos verbos. Ahora, que permitieran el ingreso de su perro. Me complementa el verbo consiguió. Entonces, aquí sí veo que hay proposición subordinada, ¿no? El verbo principal es consiguió y lo demás se subordina a él. Entonces, cumple. La tres cumple. Ya está. Tienen que presentar sus documentos en PDF. Tienen que presentar forma perífrasis verbal. Nosotros ya sabemos que el verbo tener forma perífrasis. Perifrasis. Entonces, descarto. Esta es oración simple. Siguiente. ¿Lo explicó mencionando las fuentes bibliográficas? Tengo dos verbos. Explicó y mencionó. Entonces, aquí, si hay oración compuesta, hay subordinación. Porque mencionando las fuentes bibliográficas me complementa al verbo explicó. Entonces, cinco cumplía también. Tu respuesta aparecía en dos, tres y cinco que estaba en casita. En casita. Ya está. ¿Preguntas? ¿Preguntas de este ejercicio, chicos? Entonces, vamos con la pregunta número dos. Ok. Tienes que identificar la función de la subordinada sustantiva. Tienes algunos minutos. Tienesalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzaalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzaljalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalz Gracias. 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 ¿Listo? A ver. Ahora, no vale la pena discutir con alguien obstinado con sus ideas. A ver, ¿cuál es la subordinada sustantiva aquí? ¿Dónde está mi cursor? Ahí está. Discutir con alguien obstinado con sus ideas. Bien, esa es mi subordinada. Ahora, si analizo en qué función se encuentra, voy a observar qué es el tema de esta oración. Porque me dice que no vale la pena. El tema es discutir con alguien obstinado en sus ideas. Entonces, está en función de su gente. Luego, Carlos se sorprendió de que obtuvieras ese puesto de trabajo. La subordinada es que obtuvieras ese puesto de trabajo. Y como observas, esta subordinada está antecedida por la preposición de. Entonces, está en función de complemento. ¿Complemento de qué categoría? Tienes de sorprendió. ¿Cuál es la categoría de sorprendió? Es un verbo. Entonces, tienes complemento de verbo. Siguiente. Están averiguando qué ocurrió exactamente aquella noche. ¿Cuál es mi subordinada? ¿Cuál es mi subordinada? Aquí mi subordinada va a ser qué ocurrió exactamente esa noche. Bien, esa es mi subordinada. Ahora, ¿qué están averiguando? ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? Entonces, está como... ¿Cómo podría pronominalizar esta idea? Lo, ¿no? No puede ser sujeto porque mi sujeto es ellos. Ellos están averiguándolo. O ellos lo están averiguando. Entonces, aquí tengo objeto directo. Directo. Listo. Siguiente. El verdadero problema será que no va a conseguir tu perdón. ¿Cuál es la subordinada? La subordinada es que no va a conseguir tu perdón. Esa es la subordinada. ¿Qué función está cumpliendo? Aparece después de un verbo copulativo. Entonces, si aparece después de un verbo copulativo, es un complemento. Mejor dicho, es un... Atributo. O complemento atributo, ¿no? Pero más se denomina como simplemente atributo. Ya. Entonces, ¿dónde aparece mi respuesta correcta? Según esta clasificación que hemos hecho. Lo tenías en... Uno sujeto, uno C. Dos B. Tres A. Cuatro D. Tu clave estaba en barquito. Barquito. ¿Preguntas que hayan quedado, chicos, sobre este ejercicio? ¿Dudas? ¿Nada? Ya. Entonces, nos vamos para el siguiente ejercicio. Es el ejercicio número tres. Te piden una subordinada adjetiva. A ver, tienes algunos minutos. Gracias. Ich David, Gear. Te piden. Esa. 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 Gracias. 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 Chicos, vamos a tener el receso. Bien. Continuamos a las cinco y cinco, ok? Listo, chicos. Continuamos. Estábamos en la pregunta tres. No sé si llegaron a desarrollarla. Envían su respuesta, por favor. Vamos a analizarla juntos, ¿ok? Dice, de acuerdo con la función sintáctica que la proposición subordinada cumple en la oración, se reconoce tres clases de oración compuesta por subordinación. Marca la alternativa donde hay proposición subordinada adjetiva. ¿Está penado por la ley beber alcohol en la vía pública? Bueno, acá tu subordinada es beber alcohol en la vía pública. Bien, esa es la subordinada. Y te acepta que la pronominalices por eso, ¿no? Porque podrías decir, está penado por la ley eso. Entonces sería una sustantiva, ¿ok? Sería una sustantiva. Sustantiva en función de sujeto. Ya, descartamos. Lo más importante es que ahora todos estén sanos. La subordinada es que ahora todos estén sanos. Esa es la subordinada, ¿bien? ¿Qué función cumple? Pues está después de un verbo copulativo. Está en función de atributo. Ya, en función de atributo. Entonces descartamos. Está cansada de que no valoren su trabajo y salud. Que no valoren su trabajo y salud es la subordinada en esta oración. Y yo veo que está antecedida por la preposición de. Entonces está en función de complemento. Complemento de qué? De cansada. Y cansada viene a ser un adjetivo. Entonces es un complemento de adjetivo. Dieron becas a los alumnos que tenían buenas notas. Mi subordinada es que tenían buenas notas. Y yo veo que está restringiendo al sustantivo alumnos. Me está diciendo una característica de ellos. No fue a todos, sino a los que tenían buenas notas. Entonces, ahí tenía una subordinada adjetiva. Bien, mi respuesta aparecía en dado. ¿Por qué no podía ser la última? Porque la última, la subordinada es que Susan está ausente. Está antecedida por una preposición. Entonces está en función de complemento. Complemento de noticia, que es un sustantivo. Entonces es un complemento de nombre. ¿Ok? Listo. Entonces, en la tres tenías dado. Chicos, ¿alguna pregunta sobre este ítem? ¿Vamos trabajando bien? Vamos con la cuatro. Muy bien. A ver, tienes algunos minutos para la pregunta cuatro. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? A ver, a ella le fascina tomar el chocolate caliente. ¿Cuál es la subordinada? Tomar el chocolate caliente. ¿Ya? Y está como sustantiva, ¿no? Porque a ella le fascina eso. Entonces, te acepta esa pronominalización. Entonces, está como sustantiva. ¿En función de qué? ¿En función de sujeto? Porque es el tema. Bien. Es el tema de la oración. Ok. Entonces, vamos a resaltar aquí. Uno. Es con sustantiva sujeto. Perfecto. Luego, corrijan el primer objetivo que han planteado. ¿Qué han planteado? Es la subordinada. ¿Y de qué me habla? De objetivo. Entonces, en este caso, lo que tienes es una adjetiva. Una subordinada adjetiva. ¿De qué tipo? Especificativo. Ya. Es una especificativa. Es una especificativa. ¿Dónde está mi cursor? Aquí está mi cursor. Ya. Luego, el médico que lo iba a operar era neurólogo. Que lo iba a operar también es una adjetiva. Pero yo veo que está entre comas. Eso me indica que es una idea secundaria. Entonces, es una adjetiva explicativa. ¿Dónde aparece tu respuesta? Lo tenías en la última, ¿no? Porque se pregunta si van a tomar en cuenta su idea. Es una sustantiva. Se pregunta eso. Incluso podrías pronominalizar porlo. Se lo pregunta. Entonces, cumplía. Ya. Tu respuesta aparecía en la última alternativa. Enánito. Ya está. Vamos con la pregunta 5. Te piden subordinada sustantiva en función de objeto directo. A ver, tienes algunos minutos. Sí. No. Está. Pero ya está. Gracias. 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 ¿Listo? A ver. En esta oración te solicitaban o te pedían que identificaras a la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Aquí la pronominalización te iba a ayudar mucho. Aparte, recordar que podía aparecer encabezada por un infinitivo, las completivas que o si, o un pronombre interrogativo, y siempre iban a trabajar con un verbo transitivo. Esas eran las características que debías tomar en cuenta. En la primera oración te dice, les agrada mucho que hayas obtenido tu grado académico. Aquí la subordinada es que hayas obtenido tu grado académico. Bien. Esa es la subordinada. Pero está en función de sujeto, ¿no? Porque es el tema de agradar. Es lo que les agrada. Luego, la manera como ella viene al trabajo habla mucho de sí misma. Cómo ella viene al trabajo es la subordinada y te habla de manera. Entonces, en este caso tenías una adjetiva porque te describe un sustantivo. Luego, John, quien repara computadoras, cambió el disco duro anterior. Quien repara computadoras te habla de John, que es un sustantivo. Entonces, está funcionando como si fuese un adjetivo. Descarto. Diles si te apetece tomar un helado por la tarde o por la noche. Ahí estaba la subordinada sustantiva, ¿no? Si te apetece tomar un helado por la tarde o por la noche. Está con un verbo transitivo, que es el verbo decir. Y es más, podías hacer la pronominalización, ¿no? Díselo, ¿ok? Entonces, en dadito, encontrabas a la subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿Qué pasó con la última alternativa? Se convenció de que Guaraz es un buen destino turístico nacional. Bueno, que Guaraz es un buen destino turístico nacional complementa al verbo convenció. Entonces, lo complementa, tienes la preposición de, es un complemento, es un complemento de verbo, ¿ya? Entonces, es una sustantiva en función de complemento de verbo. Corroboren con su respuesta, chicos. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos con la 6. Y te piden primero que identifiques las proposiciones subordinadas y luego la función que desempeña. ¿Ya? ¿Qué tipo y qué función? ¿Tienes algunos minutos para que puedas desarrollarla? ¿No? ¿Qué tipo y qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Puedo decirme por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 ¿Listo? ¿Tenemos respuesta, chicos? Veamos. A ver. La oración dice, la cromoterapia es una práctica englobada dentro de la medicina alternativa y considerada como pseudoterapia, que sostiene que la luz de color o los entornos que tienen determinado color son útiles para el tratamiento de enfermedades o la salud. ¿Cuáles son las proposiciones subordinadas? Bueno, tenías que sostiene que sostiene que la luz de color son útiles tratamientos de enfermedades de salud. Ahí está. Bien. Luego tenías otra, ¿no? La otra era que la luz, ya, que la luz de color, vamos a subrayar hasta aquí. Ahí estaba la otra. Ahí estaba la otra. Ya está. Y la tercera era que tienen determinado, acá aparecía la otra. Entonces, voy a resaltar. Esta es la última. O sea, había una dentro de otra. ¿Ok? Así. Tres. ¿Qué funciones cumplen? Que sostiene que la luz de color, la primera, la primera que hemos resaltado de lila toda, va a funcionar como una adjetiva explicativa. Observa que aparece entre coma. Entre coma. Bueno, una coma porque está al final, ¿no? Luego, que la luz de color o los entornos va a funcionar como o de, porque está complementando al verbo sostiene. O sea, lo sostiene. Bien. Y la última que dice que tienen determinados, que tienen determinado color son útiles. Esta funciona como una adjetiva. ¿Por qué? Porque te caracteriza o te especifica entornos. Es una adjetiva especificativa. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en barquito. Es posible, chicos, que dentro de una proposición aparezca otra. ¿Ya? Recuerden que en sintaxis trabajamos por niveles. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se identificaron esas tres? Listo. Vamos con las siete. Voy a bajar un ratito, chicos, porque no se ve bien. Ya. Pregunta siete, chicos. Te piden subordinada adjetiva explicativa. Tienes algunos minutos. Como les dices. Làdlez. Bueno. Pues. Por aquí, josé. Vamos a decir. There demás. �로ire. Aquí Ồ. Así. 4ª. Mesmer. Tienes. Tai. Push. Bien. Todos. At least. Gracias. 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 ¿Listo? A ver. Dice, la proposición subordinada adjetiva explicativa no restringe el significado del núcleo nominal, sino que presenta una información adicional acerca del precedente. Según esta afirmación, marque la alternativa en la que hay proposición subordinada de esta clase. Sus pensamientos, aunque no sean benevolentes, los plantea. A ver. ¿Cuál es la subordinada aquí? Esta es una subordinada que aún no hemos trabajado porque es una adverbial. ¿Ya, chicos? Esto vamos a trabajar en la próxima clase. Pero aquí las subordinadas, aunque no sean benevolentes. ¿Bien? Es una adverbial concesiva. El colegio, el lugar más nostálgico, le provoca recuerdos. Bueno, aquí solo tienes una oración simple. Por eso yo te decía, no te vayas a guiar solo de la presencia de las comas. Porque si bien es cierto, hemos dicho que las subordinadas adjetivas explicativas siempre están entre comas, pero hay otro tipo de elementos como las aposiciones o como los incisos aclaratorios que también van entre comas. ¿Ok? Entonces descartamos barco. La hora en la cual se despierta transcurre para él lentamente. Acá tenías una subordinada adjetiva explicativa, ¿no? ¿Cuál era? En la cual se despierta. Porque te está hablando de hora, pero es una idea adicional. Entonces tu respuesta aparecía en casita. ¿Bien? Luego. José, en media hora aproximadamente la banda va a tocar. Ya. Ese es un inciso aclaratorio, ¿no? Descartabas. ¿Se siente malestar? Es otra vez de volver a acudir al médico. Si siente, perdón. Si siente malestar. Esta también es una adverbial que vamos a trabajar en nuestra próxima clase y es una condicional. Vamos con la pregunta 8. Te piden las subordinadas que funcionan como atributo. ¿Ok? A ver, analiza estas oraciones. Te doy algunos minutitos. Siitta, perdón. Pues esta es una sedencia. La rechazificación de quien se compró hace, ¿no? ¿Y va a contar una duda de que pueden hacer con黙ación o laMAN todas las personas? Está apoyada por ello. Y va a tener su baseいた. Prenden las espacias abiertas del night de noche Cada su interior es una cultura de color mais лай designer. ¿E�يق short, lo que se dirtan Dios donde la hay ahora. Gracias. 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 Muy bien. A ver, podemos analizar el tema de la tecnología. Dice, el periodista está explicando qué ocurrió en el congreso. Bueno, para que haya función de atributo, ya sabes que necesariamente tiene que aparecer un verbo latino. Y acá tienes, está explicando, es una perífrasis, y tu verbo principal es explicar. Entonces no cumple, descartamos. Lo más justo es que asuma las consecuencias de su delito. Pero acá sí, ¿no? Porque tienes el verbo ser, que es el copulativo, y que asuma las consecuencias de su delito, es la subordinada en función de atributo. Entonces la dos cumple. La dos y cumple. Luego, ¿es muy importante dar los cuatro exámenes en este ciclo? Dar los cuatro exámenes en este ciclo es la subordinada, pero en este caso es el tema de esta oración. Entonces funciona como sujeto, descarto. Serán convocados en otra ocasión los abogados que fueron. Las subordinadas que fueron, y que fueron, te habla de los abogados. Es una adjetiva, no es sustantiva, descarto. La idea es disfrutar la celebración del cumpleaños de Romina. Tengo verbo copulativo es, y mi subordinada es disfrutar la celebración del cumpleaños de Romina. Entonces sí cumple. Bien, esa es mi alternativa. En la dos y en la sí. Robora con tu respuesta. ¿Hay alguna pregunta o alguna dificultad, chicos, con este ítem? No, ya. En la número nueve nos piden que determinemos la función que cumple la subordinada sustantiva. Todas son sustantivas, ya. A ver, tienes algunos minutitos. Bien. Gracias. 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 Muy bien. Analizamos. Desea que reparen el daño provocado. Entonces, aquí tu subordinada es que reparen el daño provocado. Lo desea. Puedes hacer tu pronominalización. Entonces, está en función de objeto directo. Bien, era uno de... Se quejaba de que no decían la verdad. Que no decían la verdad es la subordinada. Hay una preposición. Entonces, este es un complemento. Están complementando al verbo quejar. Entonces, es un complemento de verbo. Leonel está decidido a triunfar en España. Triunfar en España. Esa es mi subordinada. A es un complemento. Es un complemento de decidido. Decidido está como adjetivo. Entonces, es un complemento de adjetivo. Y la última te decía, ¿no? Lo agobia la idea de que estén muy solos. Que estén muy solos complementa al nombre idea. Y hay una preposición. Entonces, es complemento de nombre. Tu respuesta aparecía en avioncito. Listo. Pregunta 10. Se piden. ¿En cuál de las proposiciones subordinadas ya va a cumplir? A ver, Pat dice, la proposición subordinada va a encabezar a través de complementación morfológica. Señale la alternativa en la cual las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen tal condición. O sea, que estén encabezadas las subordinadas sustantivas por un infinitivo. Eso es lo que te están pidiendo. En la pregunta 10. Te doy algunos minutitos, ¿ok? ¿Ok? Gracias. 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 Muy bien. Veamos. Nunca estuvo muy seguro de firmar un contrato tan arriesgado. Aquí cumple, ¿no? ¿Cuál es la subordinada? Firmar un contrato tan arriesgado. Y firmar es un infinitivo. Entonces, la 1. Fue en noviembre a Bolivia a ver el partido de fútbol padre y hijo. Fueron. Fueron en noviembre, dice. Ya. En este caso, en este caso, lo que tenías era una subordinada adverbial que te dice una finalidad. Bien. No cumplía como sustantiva. No puedes hacer la pronominalización por eso. Entonces, no cumplía. Luego tenías. Se van a decepcionar de ver el nivel de ingreso y egresos de abril. Entonces, aquí sí, ¿no? Se van a decepcionar de eso. Ahí sí tenía sustantiva que estaba encabezada por infinitivo. Entonces, 1 y 3 cumplen. Tiene que examinar los niveles de azúcar. No, la 4 es una oración simple. O sea, que ni siquiera para analizar. 1 y 3 sí cumplían. 1 y 3. Siguiente pregunta 11. ¿Qué nos piden en la 11? Dice, subraye la proposición subordinada sustantiva de cada enunciado e indique la que cumple función de sujeto. A ver, esto ya lo trabajamos juntos porque estamos con poquito tiempo. ¿Ok? Pregúntale a dónde se envían los objetos perdidos. ¿Cuál es la subordinada? ¿Dónde se envían los objetos perdidos? Pregúntale eso. Es subordinada sustantiva. Pregúntaselo. Esta era función de O.D. Descartamos. Estaban hartas de exigir más respeto y seriedad. Exigir más respeto y seriedad es la subordinada. Es un complemento de adjetivo. Descarto. Es urgente que ya renueve su DNI en la RENIEC. Que ya renueve su DNI en la RENIEC. Era la subordinada sustantiva. Y aquí estaba en función de sujeto, ¿no? Porque era el tema. Entonces, tu respuesta aparecía en casita. Se jactó de ser el número uno en tenis y básquet. Ser el número uno en tenis y básquet es la subordinada. Pero está como complemento de verbo. La conclusión fue que eran demasiado inexpertos. Que eran demasiado inexpertos en la subordinada. Y aparece después de un copulativo. Entonces, estaba en función de complemento, atributo. Siguiente. En la número doce, que pedían una subordinada adjetiva especificativa. A ver, chicos, ¿dónde la encontraron? La analizan, por favor. ¿Qué? 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 ¿Bien? ¿Bien? A ver, ordenaron todo como se los habían señalado el viernes. Ok, esta, la subordinada que se presenta en esta oración es un adverbio, ¿bien? Porque está trabajando con el verbo ordenar. Eso lo vemos en la próxima sesión. ¿Les preocupa que haya dejado su trabajo repentinamente? Que haya dejado su trabajo repentinamente es la subordinada. Y en este caso está como sujeto. Es sustantivo en función de sujeto. Descartamos. Están presentes los investigadores cuyo fin es publicar. Cuyo fin es publicar es una adjetiva, ¿sí? Pero es explicativa, ¿ya? Es explicativa. ¿No le gusta la manera como resuelve los conflictos? Ok, acá tenías la especificativa, ¿no? ¿Cómo resuelve los conflictos? Es la subordinada. Y te está restringiendo, te está delimitando al sustantivo manera. Entonces, esa era tu respuesta correcta. Están a la espera de que les paguen las ocasiones. Que les paguen las ocasiones complementa al verbo esperar. Entonces, este es sustantivo en función de complemento de verbo. Bien, chicos, no sé si ha quedado alguna duda. Todo está claro. En la próxima sesión completamos la subordinada adverbial, que es la que estaría faltando. ¿Bien? Ok, chicos. Si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar con nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nos encontramos el próximo martes. Que Dios los bendiga.